Yeah, esto es una vaina loca. Yeah, esto es una vaina loca. Menores, cojan nota. Mami, dime lo que vamos a hacer. Ema, te voy a decir lo que vamos a hacer. Vítete con tus palitas, acá te voy a encender. Vamos para la discoteca, después para hotel. Oye, mami, dime lo que vamos a hacer. Ema, te voy a decir lo que vamos a hacer. Vítete con tus palitas, acá te voy a encender. Vamos para la discoteca, después para hotel. Chau. No te da nada.